La vez pasada hubo de retirar a la llevo Maipreta, se mostró bastante indocilidad, veamos cómo viene hoy. Se dio la partida en la primera carrera del programa, al brinco afuera, la llevo a Marie Curie, viene a tomar dos cuerpos de ventaja, Estrella Morena por la parte interior, y también Princesa Zoe disputa en el segundo y tercero. En el cuarto corre Magic Z, luego One Win Today, luego está tratando de recuperarse Money Player, y cierra el grupo Maipreta aproximadamente a 10 cuerpos de la puntera. La puntera Marie Curie, Marie Curie en la delantera, Princesa Zoe, la expectativa por la parte interior, Estrella Morena, solo dos cuerpos, a cuatro y medio, Magic Z, ocho cuerpos, viene avanzando a Money Player, y a unos 11 cuerpos corre One Win Today, casi a 20, quedó la llevo a Maipreta en el último lugar. Marie Curie dominando la primera carrera, avanzando la llevo a Princesa Zoe por la parte de afuera, y avanza al unísono con la Estrella Morena que corre fuerte por fuera, y también trata de acercarse Magic Z por la baranda, se viene acercando bastante a las tres punteras, cuando se aproximan ya a la última curva. Trendo pase adentro para la llevo a Magic Z contra Marie Curie, que se mantiene en punta con cuerpo de ventaja, está también atropellando fuerte One Win Today por la baranda, está avanzando ahora Princesa Zoe por la parte de afuera, se estrechan las posiciones, cuando se aproximan ya a la recta que estamos en la segunda, está dominando la competencia, Magic Z con dos cuerpos de ventaja, Magic Z con tres cuerpos ahora, y gana la competencia primera carrera del programa con Magic Z, ganadora de esta primera carrera del programa, One Win Today para el segundo, Estrella Morena para el tercero, Molly Flavio en el cuarto lugar, en el quinto, Marie Curie, en el sexto, Princesa Zoe, y en el último lugar, May Preta. Hacia arriba pues del primer al último, mis amigos, en esta primera competencia del programa, buena reaparición.